Música Música Eguno guztiei da eskerrik asko ezotxagatik. Hasi bani oleen, gustatuko nitzaidake, udalaren eskutik, eskerrak ematea, hainbat eta inbatak agoizko zade kulturalei. Eragie kulturalei guztiei. Udalako langige, teknikari eta arduradun guztiei. Estu ilanagatik, parteatzeagatik, laguntzaagatik eta akalperengatik. Zuega bez, elitzateke horrelakurik posibilizango. Beraz, eskatu nahi nuker txalo, berobaz, denontzako. Como pasado, paso mango digo dut eri, eta mango dugu ya asiera italiari. Buenos días, Egunon. En primer lugar, procedemos a la entrega de premios del concurso de cárteles de amizadores en las fiestas patronales de Aoi. De entetabe, aboizko jaiak iragartzeko ama osgarren kartel de Iaketaren sariak manatuko ditugu. Iremos nombrando a las ganadoras, que en este caso son todo txikas, para que se acerken y les deremos el premio y el pañueliko. Aur eta gazten modalitatearekin aziko gara. Comenzaremos con la modalidad infantil-juvenein. Bos eta zazti urte ditarteko aurren kategorian, kartel ilabazlea, aboizko bestak izan da. Urtidu dudari atzede, bere gila, arane, aian, lega da. A continuación, nos gustaría destacar la alta participación en la categoría infantil de 8 a 12 años. Nos consta que trabajan el tema en el colegio y es de agradecer. Entre los 25 trabajos presentados, finalmente resultó ganador del kartel titulado Egusquilore, de Nerea e Chavarren, Sanz de Galdeano. En la categoría juvenil de 13 a 16 años, bajo el título Fiesta, la ganadora ha sido Naomi Escalcao. A continuación, el duen categoría de Quibobaz. A continuación, el duen categoría de Quibobaz. Aten, bigarren urtez jarraian, gure bizilaguna estitsularrea lehatze izan da irabazlea. Ira-bira, izendaburu, izendaburu, izendaburu batkatu duen kartelarekin. Obra hone, gainera, agotzko erraldoin konpatzaren, pero goita margaren urte hurrena, nabarmentzen du. Suaniona, estitsu. A continuación, procedemos con los reconocimientos este año. Jalina Seidarejimbatera, udala, caiposta, beresia, ernai, gilie, aibaz, persoanari. El ayuntamiento de hoy, en colaboración con los colectivos y personas participantes en Culturcunea, irá aprovechar este acto para reconocer la labor y trayectoria de varias personas o colectivos. Iremos nombrándolos y os vais acercando y recibiréis un pañuelo también, a ir un sumazónico. En primer lugar, Pachi Mancego, por su gran labor de promoción e impulso del balonmano en la hora. ¡Gracias! 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 La Cofradía de Locustrada, por su décimo aniversario. No sé si va a salir en representación. Gracias. Y por último, el cross de la costrada. Costrada en crossa, vere o grita algún posarle, un ceo rena gatík por su 25 aniversario. Por favor, que se acerque, si no me equivoco, oye, con mi. Gracias. 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 ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva las fiestas de hoy! ¡Viva! ¡Hongri pasa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.